En el barrio donde vivo hay una mujer soñada No dicen que está loca por ser muy acelerada En el barrio donde vivo hay una mujer soñada No dicen que está loca por ser muy acelerada Si voy por aquí, si voy por allá, si voy por aquí, si voy por allá Es loca, 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 loca Dicen que por el Mariano hay una mujer soñada O dicen que están locas por ser muy acelerada Dicen que por el Mariano hay una mujer soñada O dicen que están locas por ser muy acelerada